Enamórate del Salvador se denomina el acuerdo firmado por la Corporación Salvadoreña de Turismo Corsatur y la empresa Avianca para promover el turismo salvadoreño a nivel internacional y estimular a los interesados en visitar el país. La ministra de Turismo Morena Valdés y el director general de Avianca David Alemán ante los periodistas firmaron el acuerdo de promoción turística para que los visitantes puedan obtener hasta un 25% de descuento en sus boletos. Esta mañana estamos firmando un convenio con una de las principales líneas aéreas de nuestro país que es Avianca. Definitivamente esto suma a la estrategia de posicionamiento que está haciendo esta gestión de gobierno a través de su programa emblemático Surf City que insistimos no solo es Surf sino que es la manera de podernos posicionar a nivel internacional y de esta manera que la gente pueda conocer de primera mano todos los productos turísticos también que tenemos y todos los destinos turísticos especializados que tenemos en el país como son la montaña, nuestros pueblos, nuestra historia, etc. Mediante este acuerdo Avianca y Mitur trabajarán en estrategias que permitan incrementar el flujo de viajeros de los mercados de Honduras, Costa Rica, Panamá, Perú, Colombia, México y Estados Unidos, en particular las ciudades de Los Ángeles y Washington. ¿Qué es este convenio? Pues definitivamente buscar en líneas generales, impulsar a que efectivamente los turistas del mundo visiten y se enamoren de El Salvador. ¿En qué consiste? Pues en los principales mercados relevantes que ya los mencionó la señora ministra, focos estratégicos y mercados principales que vemos una enorme oportunidad como país, descuentos especiales que incluso llegarán hasta un 25%, también trabajar con mayoristas para poder armar paquetes que efectivamente impulsen el destino, también esto empieza en el mes de octubre, o sea, en este mes de octubre y noviembre y también ya estamos con planes para poder focalizar esta iniciativa del Surf City en los meses del final de año, así que definitivamente nosotros muy entusiasmados. Estas tarifas estarán disponibles a partir del 24 de octubre desde Centroamérica y a finales de octubre desde los Estados Unidos. Además, la aerolínea y Corsa Artur invertirán 163.000 dólares en publicidad para promover los destinos turísticos del mercado nacional. El convenio estará vigente hasta el 15 de noviembre próximo, pero podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de ambas entidades. Dichas ofertas podrán ser adquiridas en todas las agencias de viajes y a través del sitio web de la aerolínea. Aproximadamente se está invirtiendo de parte del Ministerio y la Corporación 200.000 dólares en donde también estamos haciendo un gana-gana entre Avianca y nosotros, también ellos están poniendo un porcentaje parecido. La idea es poder potenciar el turismo y la visita a El Salvador y, como digo, esta es la primera de muchas de las alianzas que vamos a hacer no solo con Avianca, sino que con otras líneas aéreas para promocionar y para incentivar la visita al país, específicamente en número de... En la colonia Escalón y apoyado por Césiber Alfaro, en El Salvador, Baltasar Ventura.